Yo te hice llorar Y lo siento mamá Yo te hice sufrir sin motivo Hoy te veo partir y me duele Me entregaba tu amor Sin condiciones No te supe apreciar Yo te hice llorar Y lo siento mamá Yo te hice sufrir sin motivo Hoy te veo partir y me duele Y ahora que te va Te lloré hasta el final Perdóname por yo no estar Y lo siento Yo te hice llorar Y lo siento mamá Yo te hice sufrir sin motivo Yo tu cuerpo perdí Y lo acepto mamá Gracias por ver el video.